Inteligencia Artificial Robótica Big Data No, 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 no se trata de una película de ficción. Son los procesos tecnológicos que están revolucionando la producción de las empresas e industrias a nivel global. La industria 4.0 ya es una realidad, y es por ello que el proyecto Formación Técnica Profesional de la Cooperación Suiza en Bolivia, ejecutado por el consorcio Swiss Contact Fautapo y la Cámara Nacional de Industrias, impulsó en el país una serie de actividades de capacitación y de reflexión en torno a la industria 4.0. Una de ellas fue el taller Industria 4.0 Logística y Producción, que se desarrolló en alianza con el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial Cenati del Perú. La industria 4.0 es justamente la respuesta al paradigma actual. Cada siglo tiene un distinto paradigma. Actualmente es la transformación digital, es la consigna del Internet de las Cosas, del Big Data, Cloud Computing, Robótica, y varios aspectos relacionados a la tecnología en sí. Entonces ahí está el desafío de que en las anteriores revoluciones industriales era un trabajo repetitivo, era un trabajo mecánico. Hoy en día es un trabajo basado en conocimiento y se lo gestiona de distinta manera. Entonces ahí yo creo que hay grandes oportunidades para generar espacios de creatividad. La capacitación en torno a los sistemas de producción automatizados e interconectados contó con la participación de gerentes, directivos y propietarios de empresas e industrias del país, así como de docentes de institutos técnicos públicos y privados de Bolivia. Los resultados del curso fueron más que satisfactorios. Creo que ha sido una experiencia en la que nos hemos quedado sorprendidos muchos porque no conocemos mucho en el país la industria 4.0 y entender un poco cómo funcionan las tecnologías en esta nueva etapa. Creo que ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora que nos ha proporcionado la cooperación Swiss Contact y la fundación Fauta. El segmento en el que yo me oriento todavía tiene miedo a trabajar con la tecnología. Lo que más me llama la atención es los cinco puntos que hemos tocado que se relacionan con la empresa y con el cliente. Es algo que si bien lo manejamos en la empresa, con esto yo creo que podríamos mejorar las experiencias. El curso ha sido bastante interesante. Hemos aprendido justamente cómo se necesita saber sobre las tecnologías y la actualización permanente que tienen que tener las empresas e industrias al momento de implementar nuevas acciones. Ayuda justamente a tener una visión mucho más clara de la formación, de la capacitación que se necesita de manera permanente con las personas y la introducción de nueva tecnología que pueda ayudar justamente a la productividad de una empresa. Nuestra cultura necesita sí o sí implementar esta industria y que pueda ayudar a nuestra generación y a futuras generaciones a mejorar nuestra productividad como industria. Yo creo que lo principal es trabajar con la gente y que la gente sea parte de esta industria 4.0. Que no lo vea como un reto, sino que lo vea como algo amistoso, algo que sea fácil de implementar y que pueda ser el día de mañana su herramienta de trabajo. Acá en el Ceibo, nuestras líneas de chocolate tienen procesos manuales. Entonces, sin embargo, con Industria 4.0 podemos hacer que, a base de sensores, mejorar o tener un punto óptimo en el chocolate para su dosificación. Y la verdad, con este taller, a la fecha nos ha dado un mejor panorama, nos ha dado mejores perspectivas para poder mejorar a la automatización y a un nivel pro, podríamos decir. Las nuevas tecnologías digitales están transformando a las empresas e industrias a nivel global. Bolivia no puede quedar atrás. Es por ello que el proyecto de formación técnica profesional ejecutado por el consorcio Swiss Contact Fautapo y la Cámara Nacional de Industrias seguirá aportando en el conocimiento y reflexión en torno a la industria 4.0 en Bolivia. ¡Suscríbete al canal!